Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Aplicamos la intención de esta misa en el novenario por el eterno descanso del Señor Alfonso Díaz Bermúdez, intención de su esposa Araceli Gavilán, sus hijos Sandra Patricia Trinidad y Luis Alfonso Díaz Amorocho y nietos. Conmemoramos este sexto día de novenario. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que fuiste enviado a sanar los contritos de corazón, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que viniste a llamar a los pecadores, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Atiende, Señor, las oraciones con las que imploramos tu misericordia para que a tu hijo Alfonso Díaz Bermúdez, a quien agregaste misericordiosamente a tu pueblo durante su vida mortal, lo ubiques en la patria de la paz y de la luz y le concedas compartir la compañía de los santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, recuerden aquellos días primeros en los que, recién iluminados, soportaron múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartieron el sufrimiento de los encarcelados, aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. No renuncien, pues, a su valentía, que tendrá una gran recompensa. Les hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre. Se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva para que se acojan a Él. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús decía al gentío, El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado a la siega. Dijo también, ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábolas usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echan ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor El proceso de la semilla, bien lo conocen los agricultores, es un proceso lento de tiempo y se da a través de unas etapas hasta que surge y puede llegar a dar frutos buenos de lo que era una simple semilla. Así es todo en la vida, queridos hermanos. Nosotros vamos atravesando ciertas situaciones y vamos sufriendo ciertos cambios que en todo eso nos van haciendo bien. Así como la semilla muere y tiene que sufrir cambios para poder dar fruto, nosotros desde que nacemos estamos atravesando unas etapas de vida y son procesos naturales que cada proceso tiene su tiempo y esos procesos generan cambios y los cambios producen también sufrimiento en el cuerpo. Así debe ser nuestra vida de fe. La iglesia nos presenta los sacramentos inspirados desde la palabra divina y los sacramentos son también procesos en nuestra etapa de fe, en nuestra vida de Dios. Nosotros no vamos a recibir primero la confirmación y después el bautismo. Todo es un proceso. ¿Y qué significan esos procesos? Que en nuestra vida de fe tenemos que ir madurando poco a poco en un proceso de conversión hasta encontrarnos con el Señor. Estos procesos terminan con la muerte en la vida física, en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, todo termina con la muerte, pero es la muerte la que viene a recoger eso que hemos dado. Es decir, cuando la semilla pasa por todos esos procesos surge el árbol. Así pasa, nosotros al morir recogemos todo esto que pudimos tener y lo llevamos a Dios y lo presentamos al Señor. Por eso, hoy a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos pide una cosa, que en esos procesos que tengamos esté arraigada la fe, la esperanza y la caridad, esté arraigado el amor de Dios, esté arraigado nuestro bien hacia el prójimo. Qué bueno que podamos dar frutos agradables en el reino de los cielos de lo que hemos esparcido en este mundo. Que no le entreguemos al Señor los vicios, el pecado, sino que le entreguemos las buenas obras. Por eso estamos aún en este proceso, en este caminar de fe, en esta peregrinación de nuestra vida. Que le podamos dar lo mejor de sí a Dios a través de los hermanos, que podamos dar lo mejor de sí en la familia, en el hogar, que podamos dar de sí lo mejor en el trabajo, en el estudio. Porque todo lo que nosotros hacemos bien le agrada al Señor. Y eso es lo que le presentaremos a Dios. Dice San Juan de la Cruz, Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y que eso es lo que le entreguemos a Dios. El amor que pudimos hacer en la vida de los hermanos. Un amor al estilo de Jesús. Un amor oblativo. Un amor donativo. Un amor dado de sí para los demás. Así sea. Recibió, Padre Santo, esta oración. Que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Recibió, Padre Santo, esta oración. Que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por nuestras negligencias, acéptalas, Señor. Por las faltas del mundo tan pecador. Recibió, Padre Santo, esta oración. Que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Recibió, Padre Santo, esta oración. Que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Ten misericordia, Señor, de tu siervo, Alfonso Díaz Bermúdez. Porque te ofrecemos ese sacrificio de alabanza. Te pedimos que, en virtud de estos misterios de reconciliación, merezca resucitar a la vida. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro, Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Oh sana en el cielo, oh sana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la difusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias a este bendijo, lo partió y se lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Orlando, su Obispo Auxiliar Miguel Fernando, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, recordando a tu Hijo, Alfonso Díaz Bermúdez, en su sexto día de novenario, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, al banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, dense fraternalmente la paz. La paz o la paz La paz Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Será para sanarme Dirijamos al Señor Nuestra oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte vivamente Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Venida al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas Que jamás me aparte de ti Amén Oremos Confortados con los sacramentos Que dan la vida Te pedimos Señor Por el alma de nuestro hermano Alfonso Díaz Bermúdez A quien hiciste partícipe De tu alianza en la tierra Purifícalo por la virtud De esta celebración Para que pueda gozar eternamente De la paz de Cristo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Oh María concebida sin pecado Saludemos a la Santísima Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descanso eterno El alma de Alfonso Díaz Bermúdez Por la misericordia de Dios Descanse en paz Bajo la intercesión De la Santísima Virgen María Pueden ir en paz Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven